Hola a todos y todas que se conectaron. Muchas gracias por su asistencia. Por favor, mi nombre es Marina Moscoso. Por favor, si tienen algún problema de conexión, si no pueden ver las presentaciones, si no nos escuchan bien, por favor nos manden un mensaje. La plataforma tiene esta posibilidad. Yo ya tengo mi pantalla compartida, así que si alguien no la está viendo, por favor, me avisa. Este es el segundo webinar de la serie Mujeres de Movimiento. Vamos a tener dos presentaciones y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo estoy aquí con Juliana. Juliana me va a ayudar a seleccionar las preguntas y al final vamos a abrir el micrófono de las personas que quieren hacer preguntas para las panelistas. Entonces, cuando llegue el momento de las preguntas, le vamos a decir su nombre y le vamos a abrir el micrófono. Así que por favor estén pendientes para que puedan participar en la sesión al final. Este ciclo de webinars lo está promoviendo Mujeres de Movimiento con el apoyo de la iniciativa TUMI, el programa Euroclima y Mobilize Your City. Este es un ciclo, tenemos webinars sobre género y transporte en América Latina y lo vamos a hacer una vez al mes hasta final de año. Ya tenemos planes de extenderlos al otro año, pero luego le contamos más. El objetivo es compartir las experiencias de distintas mujeres en América Latina en la promoción de un transporte más inclusivo y equitativo y generar un diálogo entre las diferentes personas que están trabajando en el área o que les gustaría conocer más de este tema. La sesión de hoy es sobre patrones de movilidad con perspectiva de género. Lo que queremos mostrar es que las mujeres tienen una, o que tenemos diferentes ciudadanos en la ciudad que tienen patrones de movilidad distintos, que responden a su rol, a su género, a su condición social. Hola, mi nombre es María Moscoso, yo soy la directora de proyectos de Despacio y voy a estar moderando la sesión de hoy. Tenemos las dos presentaciones, entonces primero Paula Soto Villagrán, que es doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa de México, es profesora investigadora titular del Departamento de Sociología y jefa del área de investigación espacio y sociedad. Entonces, Paula nos va a hacer una primera presentación, que va a ser un poco una introducción conceptual sobre el tema, y luego Valentina Montoya, que es candidata a doctorado en Derecho de la Universidad de Harvard, que investiga cómo les van a las trabajadoras domésticas en el transporte público en las ciudades de América Latina. Nos va a presentar el estudio de caso de las trabajadoras domésticas en Medellín y cómo se mueven en la ciudad. Ahora vamos a empezar entonces con la presentación de Paula. Le voy a pasar el rol para que pueda mover las presentaciones y en ese momento apagamos las cámaras para que nos podamos enfocar en la presentación. Paula se puede mover la cámara también. Ah, ok. La apago. Ahí está. Bueno, le paso la palabra entonces a Paula. Ok. Hola, buenos días a todas y a todos. Realmente es un placer compartir hoy día con ustedes algunas reflexiones que son muy relevantes cuando pensamos en la ciudad, en la planificación urbana, en el transporte. Y como bien decía Marina, yo voy a dar una introducción más conceptual, un poco resumiendo lo que sabemos desde América Latina respecto a los patrones de desplazamiento de las mujeres en específico, entendiendo que son relaciones de género las que se construyen. Y me gustaría, en primer lugar, dar las gracias fundamentalmente a la iniciativa TUMI y a Mujeres en Movimiento por esta iniciativa que creo que es fundamental para pensar en términos de equidad, de derecho a la ciudad y de justicia espacial en nuestras ciudades latinoamericanas. A ver, la presentación está pensada en problematizar. A mí lo que me interesa es poner en discusión algunos de los problemas principales que han articulado la reflexión sobre transporte, movilidad y género. Y lo hago a partir de cuatro tipos de problematizaciones. La primera es, ¿cuál es la diferencia que genera el género o que crea el sistema de sexo género cuando pensamos en términos de movilidad y de ciudad? En segundo lugar, me gustaría retomar algunos de los avances que ya se tienen en términos de investigación sobre lo que sabemos de los patrones de desplazamiento. En tercer lugar, me gustaría poner en el centro la cuestión de la movilidad del cuidado, que yo diría que en los últimos años ha estado poniendo, sobre todo en el debate, las cuestiones de género en el transporte. Y en cuarto lugar, un tema un poco ya más conocido, pero no por eso menos relevante, que tiene que ver con la inseguridad y la violencia en el espacio público en general, y en particular en el transporte. Y terminar con algunos de los desafíos que creo yo son los más relevantes cuando pensamos las cuestiones de transporte, movilidad y género. De esta forma, en primer lugar, tenemos que pensar que efectivamente el género crea, dentro del análisis urbano y dentro del análisis del transporte, una mirada específica. Y que hace de alguna forma repensar fundamentalmente los conceptos y las categorías a través de las cuales ha sido pensada fundamentalmente la ciudad. Para mí hay dos cosas que son fundamentales. La primera es la división sexual del trabajo. Es decir, cómo hay ciertas responsabilidades construidas tanto cultural como social como económicamente que hace que las tareas de la vida doméstica, las tareas del cuidado, se hayan de alguna forma responsabilizado fundamentalmente a las mujeres y que todo lo que tiene que ver con el trabajo remunerado, entre comillas, y en teoría sea una labor fundamentalmente masculina. A partir de esa división sexual del trabajo, lo que se ha generado en términos de la sociedad, de la experiencia cotidiana, pero también de la planificación, es una separación entre esferas de acción. De alguna forma lo que se piensa es que hay una división tajante entre el espacio público y el espacio privado que hace que los temas, los intereses y las necesidades sean diferentes dependiendo de quién se ubique en ese espacio público o en ese espacio privado. Sin embargo, esta diferencia que el género va creando lo que hace es pensar que efectivamente el espacio no es un soporte neutro o asexuado o homogéneo dentro de las ciudades, sino por el contrario tiene claramente un sesgo de género en términos de cómo se usa ese espacio. Además, la categoría de género ha logrado visibilizar que las mujeres no necesariamente son sujetos dentro de la planeación urbana y menos aún dentro de la planificación del transporte. Fundamentalmente, por lo que les mencionaba hace un rato, hay una especie de naturalización de las dicotomías a través de las cuales se ha pensado no solo los estudios urbanos, sino que también las ciudades. Estas dicotomías pueden ser pensadas en términos de lo público y lo privado, como ya lo mencionábamos, pero también entre lo abierto y lo cerrado, entre la periferia y el centro, entre la producción y la reproducción, que son además las categorías a través de las cuales se piensa la planificación urbana. Y esto ha hecho, fundamentalmente, y es una de las problematizaciones que me interesa introducir, que el ambiente urbano va imponiendo ciertas restricciones de movilidad a las mujeres. Al no ser un espacio pensado para las mujeres y para las necesidades específicas de las mujeres, lo que hace el espacio urbano es de alguna forma funcionar como una estructura que hace que las mujeres tengan una forma de moverse de manera diferencial. Este conjunto de elementos que crea el género, desde mi perspectiva, pueden ser de alguna forma sintetizados bajo el concepto del sesgo de género en la planificación urbana y del transporte. Es decir, de alguna forma, esta categoría de género lo que nos ayuda a comprender es que hay un conjunto de creencias, pero también de imágenes y de símbolos que van, de alguna forma, diferenciando tareas, necesidades, pero también espacios de acción. De manera que es natural que sean los hombres, de alguna forma, los que ocupan el espacio público y, por lo tanto, los que están en los lugares abiertos y, por lo tanto, quienes se dedican a la producción dentro de la sociedad, y, por lo tanto, la mayor parte del transporte y de los servicios urbanos están pensados para sus necesidades. En segundo lugar, me interesa una segunda problematización que tiene que ver precisamente con la idea de los patrones de desplazamiento. Esta imagen nos muestra cómo efectivamente la organización de los transportes ha sido fundamentalmente construida bajo este sesgo de género y que, por lo tanto, los tiempos de la producción, es decir, el tiempo, los espacios de la producción, han sido fundamentalmente la medida a través de la cual se construyen los sistemas de transporte y, por lo tanto, para las mujeres, esto es claramente diferencial y muchas veces nada equitativo para la experiencia cotidiana de sus vidas. El trabajo productivo se piensa como en esta relación privado-pública, en una relación lineal, y mientras el trabajo reproductivo va generando unas formas de desplazamiento y de movimiento de quienes desarrollan este tipo de trabajo que tiene un comportamiento diferente. ¿Cómo podemos clasificar estos comportamientos? En términos de lo que se ha denominado como desplazamientos poligonales o desplazamientos pendulares. En el caso de los varones, que se mueven fundamentalmente por los trabajos de la producción y, por lo tanto, por el trabajo remunerado, los trayectos tienden a ser simples, escasos, repetitivos, alejados del hogar, por lo tanto, no necesariamente llevan cargas consigo, no sufren necesariamente el acoso sexual, que es uno de los elementos más enquistados dentro de la estructura social urbana y, por lo tanto, no se ven afectados, tienen una baja percepción de inseguridad y valoran la velocidad, mientras que las mujeres tienen trayectos mucho más complejos, son mucho más numerosos y van variando en términos de áreas geográficas, fundamentalmente alrededor del hogar. Otra característica fundamental que se ha documentado es que van acompañadas por otras personas y que van cargadas de bultos, de carritos, y, por lo tanto, muchas veces son sus viajes mucho más pesados y mucho más vulnerables al acoso sexual, que es un poco la cuestión central dentro de las políticas que se han implementado para hacer un transporte más equitativo. La tercera problematización que me interesa introducir es la cuestión de los cuidados, porque este concepto que fue creado por la arquitecta Inés Sánchez Madariaga ha logrado, de alguna forma, conjuntar una serie de investigaciones y de hallazgos de investigación que no necesariamente quedaban, de alguna forma, clasificadas bajo un concepto. Yo creo que el gran aporte de Sánchez Madariaga es precisamente proponernos un concepto que lo que hace es pensar la movilidad en términos de cómo está condicionada esta experiencia que se supone que es universal y neutra, en realidad está fuertemente condicionada por la condición de género, pero por otros factores también, como el papel socioeconómico, como el factor de la etnicidad, como las categorías de la edad, que van haciendo más compleja aún la movilidad en términos de género. Y este concepto lo que hace también es poner en el centro una especie de remirada a la tarea de los cuidados. Y esto es bien importante, porque dentro de estas imágenes con las cuales categorizamos o de alguna forma estereotipamos la idea de lo femenino y lo masculino, tendemos a creer que las mujeres están asociadas a lo inmóvil, mientras los varones están asociadas a lo móvil, a la movilidad. Y esto significa que muchas veces no se reconozca que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados implican una serie de viajes, pero que no quedan necesariamente documentadas o medidas en los instrumentos que tenemos para medir el origen y el destino fundamentalmente, porque son de patrones de viaje mucho más complejos y que no necesariamente, cuando se diseñan estos instrumentos, se consideran como importantes. Por otra parte, es importante considerar que la movilidad del cuidado incorpora todos los viajes que realizan las mujeres para llevar y traer a los niños a la escuela, por ejemplo, y a las niñas. Y la atención y acompañamiento a otras personas, que es un problema relativamente nuevo en términos del comportamiento demográfico que tienen nuestras sociedades latinoamericanas, lo que hace es que las mujeres se hagan cargo, fundamentalmente, de las personas mayores y de las personas mayores que además pueden tener alguna enfermedad. Por lo tanto, ese acompañamiento y esa atención no solo ocurre en la casa, sino que también está vinculada con el espacio público y se conectan a este espacio privado y a este espacio público con viajes. La realización de las compras, todo lo que implican las tareas de la alimentación, por ejemplo, llevan consigo una serie de movimientos en el espacio y en el tiempo que son y se realizan en función de las compras. La atención y la gestión de la salud, llevar a los niños al consultorio, cuando son pequeños a las vacunas, después a la regularidad de las atenciones de salud, pero también a los pagos, a los trámites y a las gestiones que son importantes también de considerar en términos de la movilidad. Por lo tanto, el eje de los cuidados nos permite pensar la idea de lo móvil y de lo inmóvil como un continuo, pero también nos permite vincular la idea de lo público y lo privado como en un continuo, no necesariamente separado de manera radical ni tajante, que podrían, de alguna forma, ayudarnos a comprender con mayor facilidad estos complejos patrones de las mujeres. En cuarto lugar, una última problematización que me parece relevante es que si hay algo que en términos tanto a nivel de Latinoamérica como del mundo y que se encuentra ampliamente documentado en términos de factores que afectan la movilidad de las mujeres, la inseguridad y el miedo a la violencia son uno de los más importantes. En esos términos, algunas geógrafas, algunas antropólogas, han planteado que la movilidad de las mujeres sigue un patrón restringido, es decir, las mujeres tendrían una forma de moverse dentro de la ciudad de manera restringida. ¿Qué quiere decir que sea restringida la movilidad de las mujeres? Fundamentalmente, que está dependiendo de factores que no necesariamente se consideran a la hora de pensar la movilidad y que están relacionados fuertemente con la cuestión de la inseguridad. ¿Por qué es distinto? Porque pese a que la inseguridad afecta a hombres y mujeres dentro de la sociedad en términos generales, las mujeres viven una forma específica de temor y de miedo, que es el miedo a la violencia sexual y por lo tanto yo creo que hay que adjetivarlo. No se puede hablar del miedo a la violencia en general ni del miedo a la delincuencia, respecto del cual hombres y mujeres estamos igualmente expuestos. Sino que el elemento específico del miedo a la violencia es el factor sexual. ¿Y por qué ha sido importante en términos de la relación con el transporte? Porque en particular el transporte en la mayor parte de los países latinoamericanos, el transporte público es uno de los lugares donde mayor incidencia del delito hay. En el caso de México es así, algunos estudios en Argentina, en Chile han ido de alguna forma complejizando y mostrando efectivamente que este lugar es un lugar especialmente sensible para las cuestiones del miedo, de la inseguridad y sobre todo de la violencia sexual. Algunas autoras la han explicado en términos del factor de aglomeración, es decir, cómo el exceso de personas dentro de un lugar, el hacinamiento que puede tener el transporte público, sería un factor explicativo. Sin embargo, yo creo que hay que mirarlo con bastante cuidado porque en realidad la aglomeración en sí misma no necesariamente es la causa de la violencia sexual. La violencia sexual se sostiene en un sistema, en un orden social patriarcal, que lo que ha hecho es que los cuerpos de la mujer en el espacio público sean cuerpos expuestos para que los hombres estén de alguna forma, que vean a las mujeres como un objeto y como un cuerpo disponible para el acoso. Yo diría que, en términos del miedo a la violencia, ocurre otra vez el problema de pensar dicotómicamente. Se piensa que el miedo y la violencia son dos factores distintos, entonces muchas de las políticas que se piensan para el transporte público, y pensemos por ejemplo los vagones separados, son medidas que son situacionales y que pretenden afectar de alguna forma la percepción de inseguridad. Sin embargo, el miedo no existe sin la violencia y deben ser pensados como un continuo, tanto el miedo y la violencia como parte de un mismo fenómeno, pero también el espacio privado y el espacio público como parte de un fenómeno, de una violencia mucho más estructural, que efectivamente puede partir en la casa, pero que también se expresa en el espacio público, donde se genera una cultura espacial de la dominación y que queda expresada en las múltiples formas de acoso sexual y de violencia sexual que se dan en los transportes públicos. También hay que considerar que el miedo como una construcción social e imaginaria lo que hace es que tiene efectos específicos dentro de la vida de las mujeres en la ciudad. se ha documentado la pérdida de días laborales, de baja productividad, de bajos ingresos, de reducción o de pérdida de oportunidades educativas y laborales, pero en términos de lo que nos interesa hoy día, uno de los efectos más importantes que tiene el miedo a la violencia en los espacios públicos tiene que ver con la modificación de las trayectorias, de los recorridos cotidianos, con la restricción del uso del espacio público en términos de horarios, es decir, cómo el tiempo es fundamental a la hora de pensar en las políticas urbanas del transporte, cómo cambian las mujeres sus patrones cotidianos de vestimenta, por ejemplo, o de andar acompañada con la significativa pérdida de autonomía que eso implica, y muchas veces preferirnos salir o salir sola en términos de retracción al espacio privado y que podríamos, de acuerdo a lo que mencionábamos, expresar esta movilidad restringida. Por lo tanto, los desafíos que tenemos son bastantes y bastante complejos. Me gustaría precisar al menos cinco que son los que desde mi perspectiva son los que mayormente deberían un poco movilizarnos y sobre todo estudiarlos. En primer lugar, hay que mirar con cuidado la idea de los patrones de desplazamiento. Cuando pensamos en patrones, pensamos fundamentalmente en sujetos que son universales y por lo tanto, dentro de las mujeres hay claramente una diversidad de mujeres y por lo tanto, cuando hacemos y estudiamos la idea de los patrones de desplazamiento, vamos a seguir pensando en que la mujer universal o que el sujeto mujer universal es aquella que trabaja fundamentalmente. y eso implica dejar fuera a otros patrones de desplazamiento de mujeres, por ejemplo, que son amas de casa, que tienen trabajos parciales, que trabajan en sus casas y que por lo tanto, bajo la lógica del patrón, se pierden sus experiencias y por lo tanto, se pierden muchas veces las necesidades específicas que tienen estas otras mujeres. por lo tanto, hay que mirar con cuidado la noción de patrón. Por otra parte, creo que es necesario avanzar del concepto de desplazamiento y del transporte hacia el de la movilidad. El transporte no es la movilidad ni el desplazamiento, no son la movilidad. La movilidad es un fenómeno mucho más complejo que implica no solo la experiencia desde cuando nos subimos al transporte, sino que empieza desde el hogar en términos de las decisiones y los acuerdos que tomamos respecto a cómo movernos. Hay investigaciones interesantes que muestran que la movilidad de la mujer no depende de una decisión racional de ella, sino que depende de los demás, depende de los demás sujetos que hay dentro del hogar, el esposo, los hijos, etc. Por lo tanto, el paradigma de la movilidad nos permitiría entender todas estas diferencias y ponerle acento a las diferencias más que a lo común que tengan las mujeres y también nos permite entender que la movilidad tiene otra dimensión que en términos de género es fundamental que es la dimensión corporal. Las mujeres se mueven en un cuerpo específico que está expuesto a violencia, pero que también está expuesto a una serie de cargas en términos de paquetes, de bultos, pero también en términos de la responsabilidad de llevar a otros a su cargo. En tercer lugar, un poco ya lo decíamos, hay que pensar la movilidad en términos de la interseccionalidad. Hoy día no podemos dejar de pensar cómo las intersecciones de género, clase, raza, edad, etnicidad, por mencionar algunas, van configurando unas formas de movilidad completamente distintas entre las mujeres. Y eso significa, por lo tanto, vincular la planificación del transporte con la planificación de la ciudad, es decir, la planificación urbana no puede estar separada de la planificación del transporte. Eso tiene que ver fundamentalmente con la ciudad que queremos, con cómo se van configurando estos patrones de desarrollo urbano y cómo vamos vinculando a las personas en relación a esos patrones de construcción de la ciudad. Y finalmente, creo que hay que pensar en términos de género la movilidad como un derecho. De alguna forma, toda la discusión que se ha dado sobre el derecho a la ciudad, lo que nos ha permitido es precisamente pensar que la movilidad de alguna forma concreta uno de los derechos más importantes en las últimas décadas que es el derecho a la ciudad. Por lo tanto, creo que los desafíos claramente nos interpelan para pensar de una forma mucho más creativa, para pensar de manera crítica las ciudades que tenemos y también para aportar desde los lugares en los que estemos a mirar una ciudad mucho más equitativa tanto para mujeres como para los varones. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy interesante y me parece súper bien organizada la presentación con todos los conceptos que tenemos que tener en cuenta pensando en cómo se movilizan los diferentes ciudadanos de la ciudad. Voy a pasar ahora entonces el rol de presentación o el mouse para Valentina que nos va a contar sobre la invisibilidad de las trabajadoras domésticas en la formalización del sistema de transporte público en Medellín. Paso la palabra a Valentina. Hola. Hola a todas. Marina, todavía no no tengo el rol. Así, ahora sí, perdón. Bueno, pues muchas gracias también a la Red de Mujeres en Movimiento y a todos y a Tumi y a todas las iniciativas que nos están apoyando el día de hoy y también quiero agradecer a Paula porque creo que la introducción que ella da encaja perfectamente en el caso concreto que yo voy a tratar con ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, mi presentación de hoy se llama Un milagro para quién? La invisibilidad de las trabajadoras domésticas en la formalización del sistema de transporte público de Medellín. Esta presentación que voy a hacer hace parte de mi investigación más amplia para el doctorado que estoy haciendo. Entonces, la meta principal hoy es mostrarles a ustedes que Medellín ha venido formalizando el transporte público para disminuir en parte la violencia y la exclusión que la ciudad vivió por mucho tiempo planeando sobre todo para lo que yo voy a llamar el usuario promedio no para responder a las necesidades de las trabajadoras domésticas. Mi pregunta aquí es cómo responde el derecho porque pues yo soy abogada entonces esto tiene como un enfoque legal el derecho del gobierno local relacionado con el transporte público a los usuarios que están en peor situación y parte de lo que voy a tratar de hacer es mostrarles cómo estas trabajadoras domésticas se encuentran en la base de las personas que se movilizan por la ciudad diariamente. Yo lo que planeo hacer no es necesariamente plantear que hay que hacer solo políticas en favor de la movilidad de las trabajadoras domésticas sino tratar de mostrar que al responder a las necesidades de quienes están peor situados en el sistema de transporte y en términos de derecho a la movilidad como estaba hablando Paula podremos responder a las necesidades de otros grupos vulnerables que comparten características con este grupo. Entonces un poquito de contexto en los ochentas y noventas pues para las personas que no están muy familiar con la situación de Medellín Medellín era considerada la ciudad más peligrosa del mundo Pablo Escobar era el líder del cartel de las drogas y estaba en algo que varios autores han llamado una guerra con el Estado por décadas esto lo explican historiadores el gobierno local de Medellín y el área metropolitana donde se encuentra Medellín había estado ignorando a muchos de los campesinos que iban llegando a vivir en las comunas que rodean o digamos hay que aclarar algo las comunas son de dos tipos una son las comunas que es como la división de la ciudad de Medellín la división legal de la ciudad pero las comunas también es un término coloquial para referirse a los barrios donde se han asentado las personas pobres de escasos recursos yo aquí voy a referirme a comunas más en ese sentido coloquial que en el legal entonces los campesinos ya han venido asentando por mucho tiempo en estas comunas que rodean Medellín y Escobar empezó a más o menos prestar servicios que el Estado no estaba prestando en estas comunas entonces uno ve construcción de canchas de fútbol de espacios deportivos de parques y otras cosas pero a cambio Pablo Escobar también empezó a reclutar a hombres jóvenes de estas comunas que son los llamados sicarios muchos de esos sicarios son los que yo voy a denominar a lo largo de la presentación como el hombre paisa y por el hombre paisa me refiero a un hombre que era el hombre conservador proveedor y muchas veces blanco de acuerdo con los estándares colombianos porque el tema de raza acá también es importante entonces en 1991 el Estado colombiano creó una nueva constitución y en 1991 también el gobierno nacional creó una institución que se llamó la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana parte de lo que quería hacer esta consejería era atacar la violencia y la profunda desigualdad en la que estaba metida la ciudad entonces por primera vez se sentaron a la mesa personas de muchas procedencias diferentes entonces estaban líderes de las comunas empresarios académicos o sea una variedad de grupos entonces se sentaron a la mesa a tratar de pensar cómo encarrilamos a Medellín y ahí es cuando el milagro empezó y el milagro es esto yo no sé si ustedes pueden ver mi mouse es esta varita mágica que vamos a seguir mostrando a lo largo de la presentación el milagro fue tan grande que en dos décadas el homicidio en Medellín se redujo a una décima parte y este milagro llamó la atención de muchos planeadores urbanos de muchas ciudades del mundo que vieron en Medellín una receta para tratar de reducir la violencia y la segregación que vivían en sus propias ciudades aparte de esto Colombia entró en una historia pues como que en una historia de descentralización que trataba de aumentar la autonomía de las ciudades para definir cierto tipo de servicios que la ciudad podía prestar cierta planeación urbana y el artículo 287 de la constitución de Colombia establece la autonomía local por ejemplo dando mayor autonomía a las ciudades en términos de transporte público los que promovieron el cambio en Medellín o este milagro del que estoy hablando usaron un concepto que muchos de ustedes ya deben conocer que se llamó el urbanismo social entonces lo que trataron de hacer era pagar una deuda histórica que tenían con estos grupos que habían sido digamos ignorados y marginados por mucho tiempo haciendo intervenciones de infraestructura de educación y de diferentes como equipamientos de la ciudad para tratar de mejorar la situación la estrategia era en parte incluir a este hombre paisa para como incluir a este hombre paisa dentro de la ciudad para tratar de reducir la violencia urbana y esto se dio a través de un proceso de formalización que ustedes pueden ver acá que es el tablero de ajedrez así voy a seguir mostrando la formalización a través del cual se empezó a el gobierno local empezó a crear toda una serie de políticas de intervención incluyendo la prestación de servicios públicos que fueran mucho más predecibles y el establecimiento de unas reglas de conducta de comportamiento para los ciudadanos entonces bueno se empezaron a implementar esta serie de normas el sistema metro que está acá simbolizado por la M del metro es un símbolo del milagro de Medellín el sistema metro incluye el metro pero también incluye los metro cables el tranvía que es digamos lo más reciente el metro plus que es un BRT que existe en Medellín y el sistema de bicicletas públicas en siglo entonces todo un sistema integrado de transporte y lo que hace este sistema de transporte es que conecta a las personas en el área metropolitana pues para que se puedan mover por la ciudad pero también tratando de generar mayor inclusión de estas personas el área metropolitana del el área metropolitana del valle de Aburrá es la encargada de vigilar este sistema metro y lo opera la empresa de transporte masivo del valle de Aburrá que es una empresa pública lo que hace el derecho aquí es que el fondo de todo este sistema formalizado entonces ustedes se preguntan ¿dónde está el derecho? pues entonces el derecho determina que los paraderos son fijos que los tiquetes son integrados establece reglas sobre tamaño de los paquetes que la gente puede llevar en el transporte y el derecho del gobierno local y esto es muy importante incluye la cultura metro la cultura metro es un código de conducta para los usuarios del sistema de transporte que lleva más o menos un poco más de 20 años operando y busca entre otros que el sistema sea limpio que la gente mantenga un tono de voz digamos apropiado que se respeten los bienes públicos y se imponen sanciones sociales que yo no sé si alguno de ustedes ha montado en el metro de Medellín pero cada vez que uno se sube al metro de Medellín hay un altavoz que repite cuál es la conducta que uno tiene que tener como usuario sin embargo ese no es el único sistema que existe porque también existe otro que es el de los buses tradicionales los buses tradicionales operan a través de licencias entonces lo que hace el gobierno local es que le da una licencia a una compañía de buses para que tenga unos buses que operen en ciertas rutas los conductores muchas veces son los dueños de los buses y pagan un porcentaje a la compañía que los afilia y entonces acá lo que hace el gobierno local pues de la ciudad es que define las rutas crea ciertos paraderos y da ciertos lineamientos para que las rutas operen pero también es cierto que muchas veces los conductores no cumplen muchas normas y pocas veces son sancionados yo les doy un ejemplo de eso uno en Medellín está como peatón en un andén y saca la mano en una parte y el bus para en esa parte aunque no sea el paradero y pues lo lleva donde uno tiene que ir el conductor actúa de forma informal o sea aunque existen normas hay veces la cumplea hay veces no y esto también permite que puedan ser solidarios muchas veces con los conductores con los pasajeros pero también implica que puedan manejar de manera muy peligrosa porque cuando un conductor está parando en todas partes pues digamos es peligroso la manera como lo hace en los 2000 se inició un fuerte proceso de formalización entonces lo que se ha tratado de hacer es que estos buses estén mucho más integrados al sistema de transporte formal entonces han tratado de conectarlo tratando de integrar ciertas tarifas y ciertas rutas se ha tratado de promover una imagen más uniforme ahora muchos de esos buses tienen sensores para que las personas no se puedan subir por la puerta de atrás sin pagar y se ha estado de promover también se ha estado tratando de promover también ciertas medidas para contrarrestar daños ambientales lo que digo yo acá es que bueno y acá es importante también que Medellín y la área metropolitana tienen más o menos cuatro millones de personas la urbanización en América Latina o sea esto no se ha pasado solo en Medellín ha llevado que haya muchas muchas más trabajadoras domésticas externas que internas entonces en ese proceso de urbanización las trabajadoras domésticas piensan pues si tengo a mi hijo viviendo en mi casa que queda en la comuna para qué me voy a quedar yo de interno durmiendo todos los días en la casa de mi empleador si puedo ver a mi hijo todos los días entonces esas trabajadoras domésticas prefieren viajar diariamente de sus casas a la casa de sus patrones que estar internas hoy en día la cifra que tiene el gobierno colombiano es que más o menos el 83% de las trabajadoras domésticas son externas entonces 83% de esas trabajadoras tienen que moverse todos los días a hacer su trabajo en Colombia hay cerca pues las cifras varían pero hay cerca de un millón de trabajadoras domésticas y más o menos hay un poco más porque hay mucha subregistro del número de trabajadoras domésticas porque muchas de ellas están en el sector informal pero más o menos la cifra que se tiene es que en Medellín hay 54 mil trabajadoras domésticas y estas trabajadoras domésticas se encuentran en la intersección entre digamos el desempoderamiento por razones de raza de género y de clase ellas tienen los recorridos más largos entre las zonas residenciales porque esas zonas residenciales se encuentran generalmente en zonas opuestas de la ciudad quiero decir ellas viven en las zonas de bajos ingresos socioeconómicos y trabajan muchas veces en zonas de altos ingresos socioeconómicos que están en lugares opuestos como ya les voy a mostrar yo me enfoco en el transporte pero otras personas hablan de otros temas como la vivienda y entonces promueven que lo que se debería hacer es que las viviendas de las trabajadoras domésticas estén al lado de la de los empleadores pero lo que yo digo acá principalmente es que las trabajadoras domésticas se enfrentan a una doble invisibilidad por una parte ellas no se sienten parte de la ciudad y por otra son invisibles para los funcionarios del gobierno local que siguen planeando para lo que yo denomino el hombre paisa y no para ellas aunque sean altas usuarias del transporte público en cuatro meses de trabajo de campo yo encontré que el milagro de Medellín no es para las trabajadoras domésticas porque no responde a sus necesidades como usuarias en peores condiciones y yo para mostrarles ese hallazgo creé dos tipos ideales uno es Nidia ya se las voy a mostrar ella es la usuaria de los buses tradicionales y la otra es Clarivet ella es la usuaria del sistema metro para que entiendan un poquito cómo funciona el sistema metro Marina puedes correr el control los controles para el lado gracias bueno entonces el sistema metro es una espina de pescado así lo llaman muchas personas y conecta las montañas con el centro donde queda el valle del río Medellín entonces las montañas son todo esto que rodea y acá es lo plano y ahí está el río Medellín y ahí está el metro listo los buses bueno entonces como funciona el sistema metro es que se han ido construyendo una serie de metro cables no tantos como muestro aquí pero una serie de metro cables que se conectan con el sistema del metro que está a nivel central y los otros sistemas de transporte integral también se conectan a esta digamos como a la espina dorsal para que entendamos un poquito la parte norte de Medellín es la parte de bajos ingresos socioeconómicos en general y la parte más rica de Medellín es la parte sur la manera como funciona es que todos los días hay un péndulo la gente viaja de la parte digamos como en Colombia los mayores usuarios del transporte público son las personas de menores ingresos socioeconómicos porque quienes tienen mayores ingresos socioeconómicos generalmente o muchas veces tienen acceso a vehículos particulares entonces el sistema metro opera en un péndulo por la mañana el recorrido es de norte a sur y por las tardes de sur a norte en contraste y acá dice pues como un dibujo los sistemas de buses no son conectados a esa espina dorsal sino que son buses tradicionales que tienen rutas específicas perdón es que no me está moviendo la presentación ahí ya ahora sí bueno entonces lo que yo estoy diciendo acá es que el sistema metro fue creado para un tipo ideal que es el hombre paisa y el hombre paisa como les repito es ese usuario promedio que es trabajador y proveedor y se mueve sobre todo de su casa que quedan las montañas en la comuna hacia la zona industrial de Medellín que queda sobre el valle entonces hay una zona industrial muy grande en Medellín que queda en todo el sur pero queda sobre el valle ¿cierto? entonces ese es el recorrido para el cual está planeado el metro cable para el cual están planeados muchos de los sistemas de transporte porque acá tienen un transporte que es relativamente eficiente sin embargo las trabajadoras domésticas tienen rutas diferentes generalmente ellas viven en una comuna de bajos ingresos socioeconómicos pero trabajan en un área residencial de mayores recursos en las montañas en el lado opuesto donde viven ellas siempre tienen que hacer un recorrido que baja hasta el río porque no hay rutas directas que se vayan por la parte superior no hay rutas directas que conecten entre las montañas de las zonas residenciales ricas y pobres de acuerdo con mi trabajo de campo las trabajadoras domésticas se demoran entre 2.5 y 3.5 horas diarias en transporte público entonces les voy a hablar del caso de Clariver Clariver toma un metro cable en su comuna que es relativamente rápido depende de la hora tendrá que hacer o no una fila más larga para poder acceder al metro cable pero no hay metro cable en la zona rica donde ella trabaja entonces por ejemplo en el barrio El Poblado que es un barrio de altos ingresos socioeconómicos no hay metro cable entonces cuando ella llega a la estación del Poblado ella se enfrenta a dos posibilidades una es montarse en un bus integrado que muchas veces tiene muy baja frecuencia o tratar de subir caminando tratar de subir caminando es completamente difícil porque en el Poblado hay una carencia enorme de andenes y los que ahí están en muy mal estado y yo hice este recorrido personalmente se pueden estar demorando más de 50 minutos cuesta arriba entendiendo además que ellas hacen trabajo físico todo el día entonces que llegarían extenuadas al trabajo para Nidia por el contrario que es quien no tiene acceso a un metro cable porque en su comuna no existe ella toma una ruta del bus llega hasta el centro porque tampoco hay rutas de buses directas y luego tiene que tomar otro bus eso implica que para ella ella tiene que caminar un poco menos a su trabajo pero tiene que pagar dos pasajes más o menos lo que están pagando en este momento si se ganaran un salario mínimo completo cosa que no es muy común entre las trabajadoras domésticas porque menos del 20% se lo ganan para Clarivert el porcentaje del salario que se estarían gastando del salario diario es 14% pero para Nidia sería del 28% imagínense gastarse el 28% de su salario diario en transporte los conductores de buses tienen una ventaja y es que le pueden pagar a Nidia más cerquita de donde ellas necesitan bajarse porque no necesariamente cumplen con los paraderos de buses entonces ahí hay cierta ventaja en usar el bus en términos de dinero Clarivert como les decía tiene que pagar el valor completo de un tiquete y llegaría a su trabajo aunque se demore más y aunque el sistema no esté tan integrado en la parte de mayores recursos Nidia tiene que pagar dos tiquetes pero tiene algunas ventajas y es que por ejemplo cuando los buses todavía no han sido suficientemente formalizados o sea por ejemplo no tienen sensores ella podría entrar por la puerta de atrás y pagar menos puede tener crédito si conoce al conductor del bus para pagar en la tarde y esto dicho por un funcionario al que entrevisté algunas personas incluso pagan con bananos cuando no tienen cómo pagar en dinero entonces hay formas de pago que varían que no se permiten un sistema de transporte mucho más formalizado donde el acceso simplemente se da con una tarjeta inteligente y pues uno no puede cambiar el pago de una tarjeta inteligente por un pago en especie o decir que va a pagar por la tarde entonces ahí digamos las dificultades para las trabajadoras domésticas cambian por último dentro de los sistemas de transporte parece haber más solidaridad en los buses que en el metro sin embargo en los dos sistemas existe acoso sexual discriminación racial y les voy a hablar un poquito de los servicios adicionales que se pueden que las trabajadoras domésticas obtienen en uno y otro sistema bueno para empezar las trabajadoras domésticas sufren de acoso sexual en los dos tipos de sistemas ellas no van a la policía porque o bien llegan tarde al trabajo o el sistema está muy lleno entonces no saben necesariamente quién fue el abusador o no confían en que la policía va a ayudarles de ninguna manera en el metro la cultura metro promueve el respeto pero no prohíbe explícitamente el acoso sexual no hay campañas contra el acoso sexual en el metro tanto así que un funcionario de alto rango del metro me dijo que en realidad no era muy común el acoso en el metro acá pues esto va opuesto a lo que me dijeron las empleadas en las entrevistas realizadas y lo que parece evidenciarse es que siguen planeando para un usuario promedio que es un hombre no están planeando para una mujer porque entonces reconocerían que el acoso es constante para Clarivet el metro va completamente lleno en la hora que ella tiene que usarlo porque ella viaja en la hora pico y en Medellín están llenos el metro que lo llaman el tsunami ahí hay altos riesgos de acoso sexual la cultura metro es tan rígida que no da herramientas a las mujeres para resistir y a otros para ser solidarios cuando se dan casos de acoso sexual y una mujer dijo abro comillas una vez me acosaron y me tocaron en un metro muy lleno y yo ni siquiera pude gritar un insulto por la maldita cultura metro entonces ella se sintió que tenía que cumplir con la norma de respeto y detener su tono de voz bajo en la cultura metro pero en cambio no se sintió protegida frente al acoso sexual algunos ejercen la solidaridad en el sistema metro una trabajadora doméstica que era amiga de un trabajador de la construcción caminaba con él todos los días junto con él al metro y cada vez que entraban en el vagón él gritaba cuidado ella lleva sopa como nadie quería que le regaran la sopa encima se corrían y no la tocaba un hombre tuvo que hablar por ella y protegerla pero al menos funcionó en el bus el conductor decide el número de pasajeros que quiere llevar algunas veces van tan llenos de esos buses que los pasajeros gritan abro comillas lo va a subir al techo o qué y ahora les voy a contar el caso de Nidia Nidia en el bus ha sido acosada sexualmente tocada piropeada o incluso hay hombres que se le han masturbado encima existe violencia basada en género pero en los buses encontré que existe puede existir cierta resistencia y solidaridad porque no hay un código de conducta tan estricto al respecto una trabajadora doméstica me contó y abro comillas una noche tomé el bus que venía de la ceja el chofer recogió algunos albañiles en una parada cerca de un éxito yo estaba parada detrás del chofer con dos bolsas uno de los albañiles se corría y se corría hacia mí era peor cuando el bus llegaba a las curvas sus amigos lo provocaron diciéndole si ella está allí es porque le gusta que la toquen y me dijeron está más abierta que una registradora y chilla no fui capaz de responder en el siguiente paradero el chofer se bajó con un machete y le dijo a unos policías que estaban ahí que los bajara o que si no él mismo lo haría la policía me defendió y los hizo bajar las mujeres me apoyaron esa noche llegué a mi casa a llorar cierro comillas el conductor del bus la protegió hay que preguntarse también qué tan bueno es que el conductor del bus mantenga un machete pero lo que sí es cierto es que existió cierta solidaridad frente a lo que le estaba pasando en términos de discriminación racial se da también en ambos sistemas para Clarivet en el sistema metro hay discriminación un funcionario del metro la puede bajar porque está hablando demasiado duro de acuerdo con los estándares de la cultura metro aunque este sea su tono de voz normal nadie lo va a apoyar un tono de voz más alto que puede estar asociado al hecho de que es afrocolombiana y no es aceptado por una cultura metro que poco promueve la diversidad aquí de nuevo les cuento otra historia un hombre paisa le preguntó a una mujer afrocolombiana que cuánto cobraba por el trabajo doméstico aunque esa mujer es profesora de la universidad de Antioquia bajo el estereotipo de que todas las mujeres afrocolombianas son trabajadoras domésticas entonces hay un racismo prevalente para Nidia en el bus también existe racismo hay gente que no se quiere sentar al lado de ella porque es una mujer afrocolombiana en buses muy llenos la gente se corre porque como ellas dicen no se quieren untar de negro si está embarazada muchas veces no le darían la silla por su cuerpo negro ya sufre ostracismo y se dan también casos de sexismo y discriminación racial al tiempo hablo comillas una vez un hombre me tocó y yo le peleé y él me dijo que se cree esta negra se me rodaron las lágrimas algunas de las mujeres del bus me defendieron pero me quedé callada porque el hombre se veía fuerte aquí no parece haber solidaridad de clase el conductor puede tener conductas racistas y solo parece haber solidaridad de género cuando se da en conjunto con los casos de acoso sexual la solidaridad que ellas contaron respecto del racismo solo se da cuando en el bus hay otros afrocolombianos en términos de otros servicios y ya para terminar el sistema metro básicamente mueve a la gente del punto A al punto B no se permiten paquetes grandes no hay vendedores ni formales ni informales no se permite comer dentro del sistema para Nidia en cambio que tiene acceso al bus si se permiten paquetes mucho más grandes o sea que ella puede comprar el mercado para su casa como parte de las labores reproductivas que tiene por ser mujer de acuerdo con los roles tradicionales de género ella puede comprar comida y eso es interesante porque ella podría comerse el desayuno en el bus lo que le permite despertarse un poco más tarde para una jornada laboral que es extenuante y algunos me dijeron que disfrutaban los cantantes que se subían al bus porque tal vez era el único arte al que tenían acceso en la semana en conclusión el milagro de Medellín es para el usuario promedio se dio una formalización de los sistemas de transporte público que no responden a las necesidades de las trabajadoras domésticas como las usuarias en las peores condiciones por sus largos recorridos por el trabajo reproductivo que tienen que realizar en todo caso para cumplir con sus roles familiares por la situación económica supremamente precaria y por la vulnerabilidad interseccional que ellas sufren por ser mujeres muchas de ellas por ser afroindígenas y por ser pobres en segundo lugar existe cierta solidaridad en los buses que les ayuda porque hay poca intervención de la policía sin embargo en los buses también existe un alto grado de violencia mi investigación más amplia busca proponer soluciones porque para que a través del gobierno local se pueda responder a las necesidades de las trabajadoras domésticas y otros grupos que son vulnerables por razones similares para mejorar su acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad y acá para concluir y conectarme con lo que estaba hablando Paula no se trata solo de formalización laboral de las trabajadoras domésticas sino de entender la conexión del transporte con el acceso a las oportunidades que mejoren de verdad la calidad de vida de las mujeres más vulnerables y de todas las mujeres que habitan la ciudad en un sentido más derecho a la movilidad que solamente fijándonos en lo que ocurre en el momento en que la mujer accede al sistema de transporte público y eso es todo y muchas gracias muchísimas gracias Valentina el ejemplo de cómo la planificación del transporte afecta a una población específica es muy interesante les pido a todas las presentadoras entonces que reactivemos la cámara porque vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas yo tengo una pregunta general a todas a las dos y luego tenemos dos preguntas de las asistentes y vamos entonces después de la pregunta que yo voy a hacer abrir el micrófono de las personas para que hagan las preguntas directamente a las panelistas entonces mi pregunta es bueno hemos identificado cómo el transporte afecta el acceso a la ciudad de las mujeres y me gustaría que ustedes nos contaran un poco qué ideas tienen o qué recomendaciones tienen qué debería hacerse desde los gobiernos locales desde la sociedad civil desde los diferentes actores para mejorar este acceso a las mujeres a la ciudad si quiere Paula bueno yo creo que hay varias acciones y en distintos ámbitos de acción digamos yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con la producción de los datos es decir las recientes como aportaciones que ha hecho el pensamiento feminista que piensa la movilidad implica generar datos que nos permitan realmente saber efectivamente cómo es esta movilidad del cuidado un poco el ejemplo que da Valentina claramente muestra cuáles son las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras domésticas pero hay otros grupos de mujeres también que no sabemos nada cómo se mueven las mujeres indígenas por ejemplo son un grupo de los más invisibilizados dentro de la producción de la información por lo tanto yo creo que hay que trabajar en una primera instancia en la producción de datos pero pensados desde una perspectiva de género es decir pensar en modificar las encuestas de origen destino para realmente conocer la realidad de los viajes cotidianos que realizan las mujeres principalmente trabajadoras y las no trabajadoras ayudaría realmente con una evidencia empírica que nos permitiría planificar de mejor forma hay que hacer todo un trabajo al interior del sector del transporte que nos permita no solo sensibilizar sino que capacitar de manera más sostenida en el tiempo a quienes trabajan sabemos por los datos que hay en América Latina que el sector de transporte es un sector muy masculinizado y que tiene como mayormente población de trabajadores a los varones por lo tanto hay que hacer un trabajo de sensibilización pero también de capacitación en términos de qué es lo que significa el sesgo de género en la planificación y yo que he tenido varias experiencias en ese sentido realmente hay una disposición también a escuchar y a entender cómo ellos son productores y reproductores de las desigualdades yo creo que ahí la planificación tampoco es abstracta sino que son sujetos que están involucrados en procesos específicos tanto a nivel local nacional o transnacional y por lo tanto es importante que ellos vean cómo pueden aportar creo que también al interior del transporte ha habido esfuerzos que son buenas prácticas hoy día con respecto a incorporar mayor mujeres dentro de los servicios de transporte que de alguna forma ya hay evaluaciones sobre eso que muestran que efectivamente mujeres como conductoras contribuyen a generar un ambiente distinto dentro de los procesos de movilidad creo que en términos de la inseguridad hemos sido muy poco creativos para pensar las cuestiones de la comunicación de la sensibilización de las campañas que hay al interior del sistema de transporte yo creo que hay toda una tarea también que hay que hacer específicamente para el tema de la inseguridad y de la violencia es un problema cultural y hay que atacarlo de manera culturalmente y por lo tanto todo lo que tiene que ver con campañas de sensibilización si no pensamos en la categoría de género y en la condición relacional y seguimos pensando que las mujeres son las únicas de alguna forma objetos de las políticas difícilmente vamos a poder transformar radicalmente yo iría por ahí en términos de capacitación en términos de sensibilización pensar al interior del transporte y la producción de datos para mí son fundamentales yo me apoyo en lo que dice Paula pues estoy de acuerdo con ella en las medidas que propone pero también me he dado cuenta de algo basándome también en lo que estábamos diciendo antes no se puede ver a las mujeres como un grupo homogéneo o sea eso es supremamente peligroso a la hora de la planeación parte del problema como yo estaba tratando de mostrar es que se ha planeado el transporte con un usuario promedio en ese usuario promedio ni siquiera se incluía la situación de las mujeres pero si vamos a ir a la situación de las mujeres no podemos caer en el error de considerar a la mujer la mujer promedio porque como dice Paula yo solo muestro lo que le pasa a las trabajadoras domésticas pero pues digamos grupos de mujeres en la ciudad hay muchos y no solo tenemos que ver las mujeres que se mueven sino las mujeres que no se mueven por qué no se están moviendo eso es súper importante que eso debería estar también incluido en las encuestas de movilidad o sea a qué se debe la inmovilidad de las mujeres en términos de los datos en los lugares donde los datos han empezado a tener cierta perspectiva de género los planeadores de transporte tienen que usar esos datos o sea no es solo recolectar los datos sino empezarlos a analizar y empezarlos a usar porque una de las cosas con las que yo me he encontrado es que ya hay ciertos datos en ciertas ciudades pero cuando yo voy a hablar con muchos de los expertos funcionarios planeadores la respuesta es no, no pero es que igual nosotros no podemos planear para un sector minoritario de la población y hay que aclarar que los mayores usuarios en este momento del transporte público en las ciudades de América Latina son las mujeres entonces ni siquiera es un sector minoritario o sea es un sector mayoritario que lo muestran los datos que hay entonces hay que empezar a usar esos datos y ya desde el punto de vista legal pues tiene que ver también con que las normas legales no son objetivas ni no se pueden hacer carentes de una perspectiva de género o sea seguir pensando también que las normas son para un público general y abstracto empieza a generar muchos problemas en la ciudad porque aunque hay que legislar para todo el mundo hay que entender las diferencias de los grupos especialmente cuando uno logra crear normas para una ciudad o sea es diferente cuando se crean normas para un país pero una ciudad permite algún tipo de variación en las regulaciones que se hacen y no se puede seguir planeando pues como creando normas de forma digamos generalizada que no miren las diferencias que existen dentro de la ciudad muchísimas gracias creo que las respuestas fueron súper claras voy a pasar entonces la pregunta ahora vamos a hacer algo que no hemos hecho antes entonces a ver si funciona vamos a pasar la pregunta a Karina Daniela vamos a pasar la palabra que ha hecho dos preguntas en el chat creo que una direccionada a Paula y otra direccionada a Valentina entonces Karina te vamos a abrir el micrófono para que puedas hacer tu pregunta voy a intentar abrir de acá o Karina no sé si tú nos estás escuchando y quieras abrir tu micrófono Karina Daniela ya te abrió el micrófono todavía no te escuchamos Karina estás sí vamos a esperar un poco a ver si Karina responde si no voy a leer su pregunta bueno no no la escuchamos entonces yo voy a leer su pregunta la primera había sido sobre si existen estudios sobre la violencia sexual esa es una pregunta para Paula y que también lo hizo Marcia Aurelio sobre si existen estudios por grupo de edad de mujeres que sufren violencia en el transporte público en América Latina creo que podemos Paula enfocarnos la respuesta específicamente en la relación entre los estudios de violencia y miedo y cómo eso afecta a los patrones en movilidad sí yo diría que dentro de los yo creo que la necesidad de la seguridad ha sido de alguna forma la que más atención ha tenido tanto en las organizaciones internacionales como a nivel de la investigación académica respecto a la movilidad y hay varios estudios documentados ya sobre las formas a través de las cuales opera el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el transporte público hay estudios que se han hecho por ejemplo a la ley de la organización de Naciones Unidas de ONU mujeres que han estudiado por ejemplo en México hay al menos cuatro o cinco ciudades que ya han producido datos específicos sobre violencia en el transporte público y en los espacios públicos hay un estudio sobre Guadalajara sobre Puebla sobre la ciudad de México sobre Torreón y sobre Monterrey que se pueden consultar directamente en la página de ONU Mujeres México y son diagnósticos bastante sólidos respecto a una perspectiva cuantitativa y cualitativa sobre cuáles son los efectos de la violencia sexual en el transporte y en los espacios públicos para la vida cotidiana de las mujeres ahí los efectos un poco lo comentaba anteriormente tienen que ver con efectos que van desde los efectos emocionales hasta los cambios en la rutina los cambios en las formas de vestir el andar acompañada y que en su conjunto muestran una pérdida fundamental de autonomía de las mujeres en el espacio público hay también algunos estudios que se han hecho desde la sociedad civil es muy importante lo que la sociedad civil está haciendo en estos días para documentar estas formas de violencia en el espacio público hay una organización que se llama el Observatorio de Acoso Callejero que está en varias ciudades de Latinoamérica hay una red de observatorios de acoso callejero que han ido produciendo datos sobre ciudades específicas y esta red de América Latina tiene representaciones en Chile en Perú en Uruguay hay varios países que han sido sumando y van produciendo datos y en la investigación más académica hay varias geógrafas feministas que han estado trabajando las cuestiones de la violencia sexual en el espacio público fundamentalmente en una literatura más anglosajona pero en América Latina también tenemos a la red Mujería Habitat que ha producido datos mi propia investigación académica ha estado orientada a eso así que también puedes buscar o después dejamos los datos de donde puedes consultar la investigación y yo creo que es bien importante reconocer que el hecho que hoy día estemos hablando de miedo e inseguridad en el transporte es gracias a esa sociedad civil que ha hecho un fuerte llamamiento a las instituciones para mostrar esta realidad que hasta hace 10 años era casi inexistente o poco se hablaba se concentraba la idea de la violencia solo en el espacio doméstico y no se pensaba en el espacio público y yo creo que un aporte fundamental que ha sido un poco una red de trabajo tanto desde la academia como de la sociedad civil y como desde algunas instituciones internacionales han puesto en la agenda la cuestión de la violencia y el miedo a la violencia en el espacio público muchas gracias paula la siguiente pregunta la voy a pasar a valentina y creo que con esa pregunta cerramos que ya estamos en el tiempo de este webinar y la es una pregunta de de un hombre de jose miranda que pregunta que políticas públicas han conocido para lograr buenos resultados y mejorar las condiciones de movilidad de las mujeres entonces hemos tenido también algunas otras preguntas valentina sobre la cultura metro de pronto si quieres conectar esos dos temas ok bueno digamos volviendo también al tipo de estudios que se han realizado en términos de políticas públicas el BID en este momento tiene un digamos un centro de información o hace parte de un digamos una iniciativa que se llama Transport Gender Lab y ahí hay un repositorio enorme de buenas prácticas en termos de política pública de género y transporte entonces ahí hay una recopilación de lo que han hecho muchas ciudades eso incluye políticas que van desde incluir mayor número de mujeres como conductoras de buses como policía de tránsito capacitar a funcionarios públicos dentro de las entidades en temas de género en las entidades relacionadas con transporte en temas de género y también en el otro lado campañas de sensibilización frente a la sexual protocolos de atención para violencia sexual en el transporte público mayor incorporación de datos de movilidad sensibles al género bueno entonces ahí hay como un panorama gigante que la persona que preguntó le puede servir mirar ahí como los específicos de lo que las ciudades han tratado de implementar la cultura yo lo conecto un poco con la cultura metro yo creo que digamos la cultura metro ha sido supremamente efectiva en promover el respeto y el buen uso del sistema en muchos sentidos pero la cultura metro también tiene un potencial muy grande para promover campañas sensibles a la violencia digamos al género y en contra de la violencia sexual contra las mujeres entonces también es como las ciudades toman decisiones frente a lo que quieren enfocar el tipo de campañas que hacen y esta es una oportunidad muy grande que se ha dado a partir de todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil y la academia para que las ciudades tomen acciones más fuertes y más concretas en el largo plazo para promover la disminución de la violencia contra las mujeres en el transporte y otro tipo de medidas al respecto Sí y una cosa más hay dos buenas experiencias que en nivel de América Latina que son la Ciudad de México y Santiago de Chile que han creado estrategias de movilidad y género dentro de las políticas de movilidad es bien interesante cómo ya empiezan a formalizarse de alguna de alguna forma todas las iniciativas y empiezan a caber dentro de una política pública y yo creo que la experiencia de Santiago y la experiencia de Ciudad de México son buenas prácticas en ese sentido de institucionalización de la política pública desde una perspectiva de género Genial muchísimas gracias voy a seguir entonces para cerrar la presentación muchas gracias a las dos ponentes creo que fue de mucha información y de mucha calidad ese ciclo de webinar sigue el siguiente mes vamos a hablar sobre mujeres y ciclismo urbano en octubre vamos a hablar sobre la planificación de la movilidad con perspectiva de género en noviembre auditoría de seguridad ejemplos y alcances en diciembre participación de las mujeres en el sector cómo superar las barreras estén conectadas les vamos a mandar más información para que se puedan registrar al siguiente webinar si necesitan también buscar más información esas son las páginas de nuestros aliados otra vez muchísimas gracias a Tumi con su iniciativa Women Mobilize Women y a Euroclima por el apoyo en la organización de esta serie de webinars y si necesitan entrar en contacto aquí están nuestros correos le vamos a dar seguimiento a las preguntas que no podemos responder por el tiempo y les vamos a mandar también el enlace para que puedan acceder a la grabación de este webinar y esto es muchísimas gracias por su presencia y les esperamos en el siguiente webinar gracias Marina por coordinar también muchas gracias por nada gracias